Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en... con Cat Layton. Aquí estamos ya para abrir el siguiente casito. Vamos con el caso número 7, ya que vamos a seguir el mismo orden. Y vamos a continuar. Vamos para allá. London Times. Caramba, es muy emocionante venir a las oficinas del London Times, entiendo que es el periódico. Eh, 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 la verdad es que me encanta, es mi periódico. Vale, favorito, pajaritas, todos los periódicos son iguales. No, las cosas no son tan sencillas, obviamente todos los periódicos traen las mismas noticias. Eh, 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 y esa parte no suele cambiar, eso sí es cierto, es fascinante el London Times. También son sus otros artículos como columnas de opinión, noticias locales, pintorescas y cotilleos. Bueno, los cotilleos es lo de menos. Estoy de acuerdo contigo, Howard. No todos son las noticias aburridas de siempre. Hay muchas cosas interesantes que leer. A mí me gusta. Me gusta eso. El monstruo suterráneo del Londres emerge en el Támesis. Vale, esto ya son chorraditas. Son ideas fantásticas. Eh, eh, eh. Un taller de reparaciones de ovni tampoco estaba mal, ¿verdad? Vaya, dos se han juntado aquí. Anda que, anda que. Eh, quiénes son, quién nos ha pedido que investiguemos esta vez. El redactor jefe. Vale, pues vayamos a ver al redactor. De London Times. No puedo ni imaginar el exótico caso que tendrá para nosotros. La verdad es que en un periódico no se me ocurre qué posible caso puede ser. Vale, no será el exceso de tenjina. Anda que se habrá tomado 50 test. Vale. Por cierto, Howard, por reposito, ¿en qué lugar de este enorme edificio estará su oficina? Pues supongo que arriba. Tendremos que preguntárselo a alguien, supongo. Vale. Este es nuestro amigo reportero Francis McWendall. El pesado de siempre, el de la camarita. Vale. A ver. Por aquí no hay nada. Vale. Aquí alguna ventanita que esté encendida. La de la esquina. No. Aquí. Aquí hemos encontrado esto. Pingüino de plástico. Pues mira. Buen sitio para encontrar. Oh, está mal. Aquí la O. Oh, y la hemos terminado de fundir. Qué mala pata. Mira, ahí está McWendall. Este tío es. A ver, a ver, a ver. Una monedita. No hay ningún puzzle de sorpresa por aquí. Siempre pienso que pueda haber algo más. Vamos a subir un poquito aquí. Aquí, nada. Vale. Pues vamos a hablar primero con este. Uh, puzzlecito. Ni un misterio sin resolver. Vale. Fuera tan amable. Tan amable de prestarme su cerebro. Vale. Vamos allá. A ver qué tal nos sale esta vez. Ahí. Un poquito mejor la luz. La gente ha estado dejando documentos de tres páginas en un escritorio. Pero con la brisa se ha volado increíblemente. Han caído en el mismo orden en que estaban amontonados. Solo había tres hojas en el escritorio cuando dejé mis papeles. Afirma el doc Yumento. La imagen muestra que los papeles después de haberse desperdicado. Pero repartidos según su dueño. ¿Qué grupo de papeles es el doc? A ver, a ver, a ver. Solo había tres hojas en el escritorio. Ha estado dejando documentos de tres páginas en el escritorio. Pero con la brisa se ha volado increíblemente. Han caído en el mismo orden en que estaban amontonados. A ver. Si fuese por orden sería este. Porque este realmente no puede ser un orden. Este tampoco puede ser un orden. Y el siguiente puede ser este. Es C o D. Y no identifico dónde puede estar la ventana. Pero quiero suponer que está aquí. Porque al final las hojas están como extendidas hacia allá. Sí. Voy a decir el C. Aunque este está encima de esta. Este puede ser el primero. Segundo. Tercero. Vamos a jugárnosla. Había tres hojas. En el escritorio cuando dejé mis papeles. Afirmo el documento. La imagen muestra los papeles después de haberse desperdigado. Pero repartidos. Vamos a probar. No lo tengo del todo claro. No. Tal vez habría sido buena idea que la gente hubiese escrito su nombre en los papeles. Para intentar. A ver. Es que no sé si tiene algo. Puedo investigar algo más. Por razonamiento o algo. A ver. Es que aquí hay. Uno. Aquí hay uno. Están bien ordenados. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Voy a poner el B. ¿Por qué es el único que tiene uno encima de otro? No. No sé razonar por qué. Joder. Pues nada. Reintentamos. Me da igual. No entiendo yo cuál es el razonamiento de este tío. Sí. Solo había tres hojas en el escritorio cuando dejé mis papeles. Afirma tal. Pero es que no entiendo... Voy a darle a esto, pero no entiendo exactamente... Pues es el A. No estoy nada fina. Pero no entiendo el por qué. Es que no entiendo que se pueden ver en las imágenes... Para que digas... Para que digas... La. Voy a... Ya está esto. Solo hay cuatro posibilidades. Lo has conseguido. Mejor cerrar la ventana la próxima vez. ¿Y por qué sabes que es el A? Bueno, por la forma en que están las hojas. Ni me había fijado en cómo están las hojas. Esto no tiene... Este puzzle no tiene mucho sentido, me parece a mí, ¿eh? Desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Ahí la vieja está. ¿Qué tarde se me ha hecho? Estaba entrado en entretenida hablando con una vendedora que perdí la noción del tiempo. Pues vale. Y vamos, macuéntale. A ver, cuéntanos dónde está el jefe. Menuda coincidencia. En realidad, no. El redactor jefe nos ha pedido que vengamos. ¿Y usted trabaja ahí? Es verdad. ¿Hace el trabajo aquí? Claro que el redactor jefe haya preguntado por vosotros. Curioso es la primera vez que llama a un detective para investigar algo. ¿Se le importaría decir dónde podemos encontrarlo? ¿Tiene recantado a ayudaros? Como es bastante obvio, la oficina, ¿dónde trabaja el jefe? ¿Hace el piso más alto? Lógico. No sé para qué os habrá hecho venir, pero como decir... Aquí, donde hay un Leighton, habrá un reportaje o un Pleito. Pues está bien. Queremos... Esperemos que solo el reportaje... Gracias. Me pregunto de qué irá todo esto. Es muy interesante, muy interesante. Vale. En el último piso, vamos para allá, al London Times. No tiene bonito esto. Caramba, aquí es donde se cuece, redacción del London Times. La vanguardia de la noticia en directo, menudo. Cuchitril. Yo... Creía que mi mesa era desordenada. Es una competición. Parecen todos ocupadísimos. Recuerdo haberle visto en una tertulia de la tele. Es hora de descubrir qué tipo de caso tiene para nosotros. Vamos a ver. Ahora ya no me dicen a mi... Ahí... Vale. Una monedita. A ver, aquí hay algo. Otra monedita. Pero este no es el tío con el que abrimos el caso, ¿eh? Aquí hay algo. Una cámara desgastada. Vaya calcetines tiene el amigo. A ver... Ahí estamos. Vale. No encuentro así nada más. Vamos a darle. ¿Es usted el redactor jefe? Sí, el mismo. Que viste y calza. Edward Indian. Para serviros. ¿En qué puedo ayudaros? Ahora me digáis seguro que sois vosotros los de la agencia. Tú, tú, tú. Este es mi ayudante. Y mi fiel compañero canino. Vale. Parece que tu nombre está en boca de todos. Vale. Bueno, siempre dice eso de mí. Ay, vamos, vamos, vamos. Y eso no es todo lo que dicen de ti. Al parecer puede resolver cualquier misterio. He preparado un pequeño acertijo de prueba. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. La secuela de la famosa novela. La forma del amor. Ya está a la venta. Si el título aparece al juntar varios ejemplares de determinada manera. ¿Cuál de estos cinco diseños es el de la portada? El título aparece al juntar varios ejemplares de determinada manera. ¿De una forma? ¿Y cómo se llamaba? ¿La forma del...? La forma del amor. ¿Cuál de estos cinco diseños es la portada? ¿Cuál de estos cinco diseños es la portada? ¿Eh, tío? A ver, a ver. Vamos a volverlo a leer. la secuela de la famosa novela La forma del amor. La forma del amor. Esto no aparece en ningún corazón, esto tampoco. Si el título aparece al juntar varios ejemplares de determinada manera. Ah, vale. Si juntas estos de forma determinada, salen corazones, la forma del amor, a ver, hay que hacer una forma del amor, son corazones, ¿no? A ver. Yo creo que es el 4. Porque de determinada manera, esto no hace corazón. Pero esto sí que puedes hacer ahí, tal, al girar el libro. Porque... Me la voy a jugar al 4. Sí, sí, sí. Vale, hecho. Haces corazones, ¿veis? Ese me parece a mí. Vale, vale, vale. Has adquirido la receta para toda la pequeñita, oye, que ruego. Excelente. Llevo a 3 días y 3 noches intentándolo resolver sin lograr nada, vale. Tiene una respuesta, señor Indian, igual que todos los misterios, tienen una explicación. Ha quedado clarísimo. Ha quedado clarísimo. Eres la mujer que necesito para resolverme este misterio, vale. Va a explicarnos por qué nos ha pedido que vengamos. Por supuesto. Al vivir en Londres estoy seguro de que habréis oído antes cierto nombre. De alrededor de todo el justiciero. ¿Ratman? ¿En serio? ¿Quién no? Pues es lo que quiero que investiguéis. Un superhéroe. Razman vuelve. Ha empezado a salir en las noticias hace poco el misterio del superhéroe de Londres. ahora si que no me queda nada por oír Ratman es de lo que no hay es el el rodeador justiciero es emocionante simplemente oírlo la verdad porque sabía yo que estos dos se iban a llevar bien bueno como decía he oído hablar de Ratman pero tampoco sé mucho de él yo os diré todo lo que necesitéis saber es un héroe que va repartiendo justicia expeditiva a todos esos miserables criminales que mantillan nuestras calles hace como un año que nos llegaron los primeros rumores de su aparición al menor signo de problemas Ratman aparece de la nada reparte estopa hasta dejar a los malos fuera de combate y luego vuelve a desaparecer en la noche sin dejar rastro el Batman de Toroya nadie conoce su verdadera identidad porque siempre aparece vestido de rata sensacionales increíbles todo lo que un superhéroe debería ser caballero orejudo de identidad secreta lo que hace que sea tan tremendamente misterioso tan cautivador tan elegante intenta no olvidar que se viste como una rata el problema es que ha desaparecido se lo ha visto ya en tres meses si he notado últimamente que no había artículo sobre él y me estaba preguntando por qué y nosotros he puesto todo London Times a investigar y nada créeme vale como siempre el rodeador justiciero está envuelto en un halo misterioso nada sabe a dónde ha ido ni el motivo de su desaparición hasta ahora y ahora quieres que yo lo investigue si exacto lo harás lo harás claro no por nada el lema de emergencia es ni un misterio sin resolver ya sabes vale 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 creo que prácticamente lo tienes ya resuelto descubriremos por qué nuestro amado superhéroe ha desaparecido en un periquete vale alguien que sea partida una pierna algo por el estilo Peter Kent es el dueño de la editorial que publica el London Times posee periódicos revistas y libros en cualquier cualquier cosa con letras que se os ocurra menos sopas de sobre eso sí si podéis leerlo pero Peter Kent lo ha imprimido la gente dice que tiene los medios del país en la palma de la mano y es cierto además es uno de los siete potentados ya sabéis un gran hombre uno de los potentados entonces quizá debería hablar con él si se puede si puede ser aunque tampoco es la alegría de la huerta la verdad aquí lo tenemos vale a ver si me vuelve a decir algo vale no olvidéis buenas tardes señor Kent eres esa detectiva y que siempre nos habla papatón ¿no? efectivamente armada de amor a que ah sí aquella farsa aunque desapareció la última cuando desapareció la última escena he oído que has participado en otros casos desde entonces hay todo tipo de rumores soy el único que le ponen los pelos de punta un poco cara de rata así al final la has llamado puedo dejar el tema de Ratman nunca lo dejaré el público no lo olvidará es el guardián de la noche el del fensor de la paz el roedor el justiciado poco creo que sea para tanto venga Peter nunca le das importancia nada los estribos por cualquier cosa es que ustedes hay más confianza de la habitual en una relación profesional hace mucho que son amigos ah Peter y yo estriamos juntos en secundaria lo que no me imaginaba es que acabaríamos manteniendo el contacto a lo largo de tantos años como ya habréis notado Edward es un individuo peculiar me fascina su entusiasmo casi racional por eso le di este trabajo sabía que tenía el carácter para dirigir bien un periódico además las noticias de la mañana aspira a llevar sonrisas a los rostros de todos los lectores del London Times ¿puesas o carcajadas? que bien se llevan estos dos para ser tan opuestos vale no quiero retrasar su investigación y hablar no 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 encontrar todo lo que podáis sobre Razma déjalo en mis manos da igual el motivo el hecho es que ha desaparecido va a ser una pérdida de tiempo señorita Layton ¿usted puede decir eso Peter? Razma es el rodador justiciero volverá investiga hasta que te artes siempre que no caigas caigan las ventas vale yo puedo ser este mismo tío ya que no quiero que investigue y cosas así igual es él os dice cualquier cosa que necesitéis sobre Razma sobre London Times hasta sobre mis apariciones en televisión si os interesa digo yo que tendré las 5 minutos para la señorita a ver lo que sabe sobre Razma señor que no sé nada está dando la impresión de que no es el mayor admirador de Razma es él Razma importante en Londres no solo el periódico se ha beneficiado también le dedicamos artículos exclusivos a nuestras revistas Razma estuvo de modo un tiempo y agradezco todo lo que ha hecho por nosotros pero la gente acaba cansándose estamos siempre con Razma por aquí y Razma por allá al final se pierde su atractivo así sea a lo que te refieres es como como siempre lo mismo ya deberíamos olvidarnos de Razma las noticias por definición son información nueva no lo de siempre cuánto tiempo vas a seguir con ese empeño infantil de perseguir superhéroes no es nada infantil le mola a todo el mundo flipan con él es la caña no me lo puedo creer tú te oyes hasta sonas como un niño pues a mí me siguen gustando los superhéroes lo de Spiderman y todo esto así que todos los de Marvel me los veo nos pueden gustar los superhéroes los padres necesitan superhéroes más que nadie cuando no tienes horas del día para nada necesitas un desahogo no van a resolver la disputa claramente hay confianza seguro que no es nada que vaya a poner en juego su amistad vale vamos a hablar con este y listo veamos nos ha pedido que averiguásemos por qué Razman parece haber desaparecido nos lo acaba de explicar el otro tío yo creo que es el otro tío ¿puedo darle a resolver? pero no nos engañemos no es el único motivo sí, explíquese los artículos de Razman son los más populares del London Times cuando había algún artículo sobre él nos quitaban ejemplares de las manos así que la desaparición de Razman ha desaparecido tal nuestras noticias no interesan igual al público así que es cierto que los actos de Razman tienen efecto sobre nuestro negocio sí otra cuestión es la seguridad de las calles según nuestros reporteros desde que desapareció Razman ha aumentado la delincuencia Razman es una espada de doble filo ¿no? no me preocupan las ventas sino la seguridad de los londinenses ya ya necesitamos a Razman por eso no entiendo que no vuelva a aparecer era consciente de que Razman influyera tanto en las ventas primera pista vale continuar creo que es hora de que salgamos a la calle y empezar a hacer preguntas si nos disculpan vamos a iniciar la investigación vale resuelve el acertijo de Razman venga vamos creo que pretendemos descubrir de Razman para empezar quién es y por qué todo ese numerito de hacerse el superhéroe eso se trata ser nadie lo sabe es un grandísimo misterio solo aparece con su característica traje de Razman así que nadie sabe quién es realmente creo que una rata yo que creía que ser un perro era malo la verdad es que un superhéroe es de perro como tal hay Azman en la avispa pero de tal no las tortugas ninja pero de perros no me suena le doy vergüenza a mí lo que me daría vergüenza sería llevar un disfraz como el suyo me has quitado la boca bueno está claro que no sabemos nada de él deberíamos empezar a preguntar a ver si alguien lo ha visto aparecía muy a menudo hasta hace poco así que muy probablemente lo encontremos algún testigo vale nada vamos a a este esta a ver esta vieja seguro que se enrolla así que estáis ocupados eh a ti no se te hace a tarde amiga me pone nervioso esto eh en qué estás ocupado hoy otro caso ¿verdad? ahí ya ya si fuera un gato estaría muerto me descojono pues estaríamos estamos investigando a ratman ay querida que cosa ratman dices sabría su verdadera identidad por casualidad ¿verdad? vale clara y concisa zosca eh 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 también sabe si fue antes el huevo con gallina jajajaja y cuento lo siento querida pero solo sé lo que leo en los periódicos entiendo eh pero por lo que veo su tono de voz que no lo ve con malos ojos muy claro hija normal además es una historia muy interesante Alguien sabrá quién es el héroe misterioso Nunca dejó de leer los reportajes especiales que le dedican en el London Times No me lo imaginaba leyendo esa clase de periódicos Pues claro que lo sepa, yo leo todo Jovencito Vale, sobre el London Times Al fin y al cabo tiene una generosa sección de cotillos y rumores Amorios de famosos Lo entiendo perfectamente Había alguna otra revista del mismo editor con artículos sobre el Batman Y me la compraba Bueno, que sigan publicando esas maravillosas historias Aunque se las tengan que inventar Mira, inventar seguro que este, el McWendall, tiene invención Ha salido a buscar información sobre alguna noticia No sé si resulta que ya he acabado mis entrevistas y me volví a la oficina ¿Habéis encontrado al jefe? Quizás habéis perdido entre esa papelera gigante que llamamos oficina Nos ha pedido que investiguemos el paradero actual El de Ratman Así, ¿qué narices tiene? Era yo quien llevaba las historias cuando no había desaparecido No conocido en persona, ha estado con Ratman Naturalmente, montones de veces Aunque es un tipo escurridizo Siempre desaparece después de hacer justicia y soltar su discurso Encima con discursito Eso no va Así que, para verle, hay que trabajárselo En serio, montones de veces Voy a escribir artículos sobre algo que no he visto Así que cuando Ratman me enseña la colita Allá estará Francis a tomar las notitas Muy bien Esto también es como un supererro Tiene ritmas Yo no, chaval Yo solo soy el que transmite todo al público Lo malo es que Ratman parece haberse esfumado Uf, esto no hay quien lo entienda, jovencita Londres sin ratas no es Londres Hemos investigado por todas partes la desaparición Es una cosa incomprensible Porque es muy escurridizo Es un cruzado misterioso Pero no os preocupéis La voz de los londinenses no era No caerá en oídos sordos El hombre de rata volverá Vale Héroe escurridizo Hay que rapidar las pistas No voy a decir nada porque luego Pasa lo de Siempre se vuelven en dos horas Los casos No hemos descubierto nada útil sobre Ratman ¿Verdad? No Es difícil cuando alguien tan escurridizo como la rata Hace todo lo que puede Para mantener su halo de misterio Además una cat con guantes No cazar roedores No cazar roedores Uf, que buena esa Una cat De cat thrill Y gato En inglés Qué gracioso es el Que no El más allá Mejor si estamos vivos Vale Y si mi perro no me ayuda Tendré que cambiarlo por un gato Vale Vamos para allá Nos encontraremos en la corredora A estas horas hay mucha gente En Whitehall Vamos a preguntar El mayor número de gente que podamos Si saben algo sobre Ratman Uf Ahí el conejito este también El de los Pocochos Pocochos era, ¿no? Conecito para ti Puzle maravilloso Popoños, Popoños No Pocochos A ver El Popoño A ver, a ver, a ver El pesado este ¿El deporte correcto? Esta imagen Estas imágenes muestran El éxito Y el fracaso De dos deportes distintos La imagen de la izquierda Muestra el éxito En ese deporte Y a la derecha Muestra el fracaso Cada deporte Se presenta Con una vista lateral Del mismo lugar Las imágenes de arriba Representan el fútbol ¿Qué deporte Representa las imágenes de abajo? Vista lateral En el mismo lugar ¿Tenis? ¿Tenis? ¿Tenis no entra? ¿Polo? ¿Golf? Vamos a probar con... A ver Sí, golf Porque no está la pelota Y son cuatro letras La pelota se había metido En el hoyo Entonces si es la victoria Pues no va a aparecer La pelota En el segundo sí Así que Perfecto Era fácil Y aún encima Teniendo el número De letras Pues fácil Ha sido muy divertido Gracias Espero que no No po' poños No puzles A ver Aquí Aunque ya hemos estado Alguna monedita Nos puede dar Vale, mancho No me vas a dar Ni un Ni una triste Ahí Vale Vale Pues vamos a hablar Esta es la secretaria De La alcaldesa Que alguera Disculpe Dubi Si te podemos estar La sala Algo de Razman Si claro Creo que En los normals Que ponían En el periódico Supongo Ya bueno Entonces tampoco Puede darnos Mucha información O yo no Obviamente Como funcionaría Que soy Esto Me planteo Seguir su ejemplo Para servir A los ciudadanos De Londres Está diciendo Que si Algún ciudadano Tiene problemas Intervendrá Para ayudarlo Yo lo que pensaba Era bueno Empezar A ir a clases De culturismo O el turismo Ahora soy yo Quien no tiene palabras Lo que importa No es la fuerza física Yo creo que Usted sería Perfectamente capaz De ayudar a la gente Con algo más De decisión Si no tienes fuerza Necesitas Velocidad Y yo Bueno Vale Y este Con cara de Parcala ¿Ha visto alguna vez A Radman? ¿Visto? ¿Quieres decir Se me ha ayudado? Tampoco Quería presumir Claro Pues sí ¿Por qué? Quiero decir que Radman se presentó Para ayudarle Bingo Cuéntanoslo Hace unos tres meses Creo que había ido A la zona De Bowling Hill Por allí Hay un viejo Cine Destartalado Que ponía Una de las primeras Películas De filmador Antes de que se volviera Más comercial Pero era un Rollazo Encima Me encontré Con una banda De desaprensivos Que quería Que les diera Dinero Caramba ¿Y qué hizo? NG Claro Pero empezaron A llegar más La cosa empezó A ponerse fea Y entonces Chananananana Apareció Radman Y se los quitó Encima Sí Les dio Una dosis De su propia Medicina Eso me dio Tiempo Para salir Corriendo Entonces No sabe Qué pasó Después Con Radman Salí por piernas Tan rápido Como pude Le rompieron Una pierna Un brazo O algo Y por eso No ha podido Debería haberme Parado A darle Las gracias Vaya Eso sucedió El Bowling Hill Dice Exacto Es lo que He dicho Por lo que Se ve Solía Aparecer Mucho Por allí Sí Tengo entendido Que Bowling Hill No es la zona Más acogedora De Londres Hay muchos Ladronzúas Los dicen No pienso Acercarme Por ese lugar Nunca más Pensáis Si pensáis Ir allí Será mejor Que os vayáis Preparando Gracias por la advertencia Por esa información Tan útil Solía aparecer En Bowling Hill Tal vez allí Nos topemos Con algo más De gente Que lo haya visto Vale Ya tenemos Otra pista Ir en la bicicleta Bowling Hill Yo me he dado pista Porque esto no cuenta Como pista Tío Esto debería ser Una pista Esto es una nueva zona Nunca hemos estado Ah Bowling Hill Perdón Ah En este parque Empieza el distrito Vale Bowling Hill Lo había leído Como parque No es gran cosa Suele ser un barrio industrial Muy próspero Pero ahora es solo Una sombra De lo que fue Cuentan Muchas cosas Inquietantes Sobre este sitio Está llena de Pandilleros Y rufianes Deberíamos ir Con cuidado Giselle Tengo la sensación De que alguien Nos está observando Bien Pues ya Corra señorita Layton Rápido Otros Ratboy Déjanos pasar Eres Catrell Una detective Puedo ayudarte Es un chiquillo Me dijeron Que te diera esto A ver Mire Esto Si seguís Investigando Este caso Desaperceréis Igual que rana Vaya Es una broma De mal gusto Las cosas Empiezan a poner Interesantes Chicos Esta chica Es muy rara Yo tenía La persona Que te dio Esto tal Ah Pues tenía gafas Era muy delgado Y tenía La cabeza Como un globo Ya te digo Me da la sensación De que He conocido Alguien así Recientemente ¿Sabes dónde está ahora? No Después de darle La nota Desapareció Parece que Se ha librado De Ratman Y ahora pretende Librarse De usted Perdón Lo que se desprende De esa nota Si Lo que significa Que el rodador Justiciero Tiene un enemigo Mortal Probablemente Más de uno Después de todo Ratman Era un obstáculo Para la delincuencia Y eso tiene que haber Disgustado A unas cuantas Personas Y vamos a ¿Qué vamos a hacer Ahora? Cuando luchas Por defender La ley Es normal Encontrarte Algo de oposición No dejaré Con una simple Amenaza Medisugada De hecho Me ha hecho Ver Que vamos En algún camino Estoy más decidida Que nunca Seguiré adelante Bravo señorita Si me gusta Primero de todo Vamos a explorar La zona Vale Encontrar Esa cabeza De globo Y pincharón Queremos ir al otro lado Yo creo que es Ya os digo El El reportero El jefe El reportero Jefe No El otro Vale Pues Este me cuentas Ah Un puzzle Vale Pues no iba a hablar Con él De milagro Vengo siempre A este parque Me encanta Tu disfraz Te gustan los superhéroes Son lo mejor No le asusta Nada Es el mejor Está fuerte Seguro que hasta Podría Con esto Vale Combate nuclear Ha desaparecido Un monstruo Formado Por bloques Debes Ha aparecido Debes derrotar Al monstruo Destruyendo Todos los bloques Que lo forman Pero los únicos bloques Que puedes atacar Son los que contienen Un núcleo Un núcleo Al rojo Vivo Al seleccionar Un bloque Con un núcleo Se destruirá Tanto ese bloque Como los bloques Circundantes Los que apuntan Las flechas Destruye Todos los bloques Y libera Esos pobres Polluelos A ver La cuestión es Voy a hacer pruebas Si destruyo Este Se destruye También este Este En consecuencia Y al destruirse Este Se destruye Este Vamos a ver No Vale Eso es lo que me interesaba Vale ¿Cuál me puede fastidiar? Vamos a romper este Vamos a romper esto No tengo Límites No entiendo este Puzzle Los puzzles De este caso Me parecen Absurdos No me parecen 45 Picards Alucino Era muy sencillo Si No tienes Ni límite de ataques Ni nada por el estilo Y Vuelve a vencer Al mal Vale También es una persona Super heroína No hayas luchado Con ninguno Pero hacerlo Ni siquiera Seguro que ganaría Vale El admirador El admirador Número uno De Razman Es que lo soy Nadie le gusta A Razman Tanto como a mi Vale Mamá Hasta me ha dado Este traje Tan chulo Seguro que no Tienes un disfraz De Razman La verdad es que no Y has visto a Razman Alguna vez Quizá te haya ayudado Que tontería A Razman Solo sale de noche Y yo ya estoy acostado Vale Y bien que haces Vale Mamá se enfadará Nos está negando Y no me gusta Su aspecto A ver si no O sea Cerquémonos A preguntarle Podría ser peligroso No conseguiremos Información Vale Ven conmigo A ver Aquí Superhéroes De Medianoche Continuamos Vamos a hablar Primero Con este A ver que nos cuenta Gracias vosotros Aquí En la pelita Sombra Este Ya lo hemos hablado El jugador Justiciero Se lo va a encontrar Alguna vez Me suena el nombre Pero nada más Vaya lástima Dejad que os pregunte yo Habéis oído hablar Del hombre De Bowling Encladustrado de metal Y siempre Una reliquia Que ha pasado Vale Se refiere A la estatua Claro Desde hace muchísimos años El hombre De Bowling Ha observado Viene La fortuna Ir y ven Ir Pero Es que antes No se llamaba así Como está en el parque De Bowling La gente Le acabó Dándole ese nombre A ver No se hace Si es realmente Majestuoso Para este parque Los tiempos Que corren Antes Esta zona Era majestuosa Ahora Todo lo que Queda es Esa estatua Y los recuerdos De la gente Entiendo Lo construyeron En una época En la que La fortuna De la gente De esta zona Era algo Distinta Eso lo explico Todo Es algo triste ¿Verdad? Vale Vamos a hablar Con este tío A ver si nos da Alguna pista más Y puede que ya deje Desapareció Salido corriendo Que sospechoso Diría que nos está Evitando deliberadamente Deberíamos tratar De acorralarlo Cat Vale Preguntemos ¿Por qué huyó? Se ha alejado Corriendo por las calles Vamos tras él Venga a seguirme Vale Vale Voy a seguirlo Y dependiendo De cómo se dé largo El siguiente escenario Lo hago O ya corto el vídeo Por aquí Este barrio No le van mucho Las farolas Eso está claro El mayo En la mayor parte Del resto de la ciudad Tienen iluminación Excelente Por la noche Mira cuánta basura Me temo Que los rumores Oigan ciertos Esta zona No está muy bien Para vivir ¿Estás asustado Howard? Bueno Tampoco diría eso Lo que estoy es Alerta Vamos a seguir Parando a la gente A hacer preguntitas A la señora Al fin y al cabo Todo el mundo Nos ha dicho Que está en la zona Donde solía aparecer Radman Es donde tenemos Las posibilidades De encontrar Alguien Que se lo haya Encontrado Este tío Otra vez Este tío Está en todos lados A ver Voy a darle A guardar Y lo voy a dejar Por aquí Chicos Vale Ahí estamos Vale Pues nada Chavales Lo voy a ir Dejando por aquí En la primera Parte del vídeo La verdad es que Llevamos ya 50 minutitos De vídeo Aproximadamente Y ya tenemos Tres pistas En verdad Parece que va Bastante rápido En comparación Con otros casos Pero bueno Eso ya lo dije En el caso Número 4 Creo que fue Y al final Se vino en mi contra Porque siguió durando Dos horas El capítulo Bueno El capítulo El caso Así que bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados A Starter.com Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más que a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis